Un homenaje a la trayectoria del célebre actor mexicano Héctor Bonilla. El actor, que cuenta sus espaldas con más de 140 puestas en escena, fue el protagonista de una gala organizada por la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes, en la que amigos, familiares y compañeros de profesión le dedicaron palabras de admiración. El célebre actor, nacido en 1939 en Ciudad de México, hizo declaraciones referentes a la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador en una rueda de prensa. Creo que el presidente debe hacerle mucho caso a los expertos y pensar que hay que hacer lo que se debe dentro de lo que se puede para poder tener un resguardo internacional de imagen. Bonilla es uno de los actores más relevantes del panorama actual mexicano. Ha sido director, escenógrafo e incluso músico, y dentro de la interpretación ha hecho películas o telenovelas, pero su pasión siempre ha sido el teatro. Bonilla tiene todavía muchas ganas de seguir trabajando y demostró una vez más en esta ocasión un gran sentido del humor y un profundo conocimiento no solo acerca del teatro, su profesión, sino también de la historia, de su país e incluso de la vida. Se acabó la función, no estén chingando. El que me vio, me vio, no queda nada.